Hoy es un día especial, cumplimos dos años del triunfo que por mandato del pueblo nos otorgó este honroso cargo de presidente de la República, dos años de esa elección histórica. Hoy voy a informar a las cinco de la tarde, voy a rendir cuentas sobre lo que hemos logrado en el proceso de transformación de la vida pública del país y de cómo estamos actuando para garantizar el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. Invito a todos a que puedan informarse a las cinco de la tarde, se va a transmitir en redes sociales y es posible que se haga también en algunos medios convencionales, en estaciones de radio y en canales de televisión. Pero eso va a depender de la decisión que tome cada medio. Si consideran que es importante la transmisión, van a dar los espacios, el tiempo. De todas maneras, repito, va a estar en redes sociales. Hoy entra en vigor el tratado de libre comercio en una nueva etapa. Es también un acontecimiento importante, sobre todo en el terreno económico y comercial. Y por eso vamos a que nos informen los responsables del gabinete de preparar las condiciones para para que inicie el tratado con Canadá, con Estados Unidos, cumpliendo todos los procedimientos legales. Queremos agradecer mucho a los integrantes del Poder Legislativo, porque no sólo se aprobaron las leyes fundamentales, el mismo tratado, sino también leyes complementarias. No tenemos nada pendiente, México cumplió en tiempo y forma. Por eso nos va a ampliar la importancia de las modificaciones legales. Además, el licenciado Julio Scherer Ibarra, que es el consejero jurídico de Presidencia, va también a intervenir la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Los tres van a exponer sobre este tema y luego abrimos para las preguntas y las respuestas. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, las leyes que se tuvieron que modificar para dar nueva vida a este nuevo tratado. El 29 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que promulga el protocolo en el que se sustituye el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, suscrito por México, Estados Unidos y Canadá. En este decreto se establece de conformidad con los acuerdos entre los tres países la entrada en vigor del tratado a partir del primero de julio de este año. Para ello el Congreso de la Unión aprobó tres nuevas leyes, reformó tres más y abrogó el mismo número. Las leyes que se aprobaron. El 29 de marzo el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley de Impuestos Generales para la Importación y Exportación y la Ley de la Reforma Aduanera. El 30 de junio el Congreso de la Unión aprobó la expedición y reforma de las siguientes leyes. Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y abrogación de la Ley de Propiedad Industrial. Nueva Ley de Infraestructura de la Calidad y abrogación de la Ley Federal sobre Meteorología y Normalización, reformas a la Ley de Derechos de Autor, reformas al Código Federal Penal vigente y de conformidad con el artículo 72, fracción A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal decretará y publicará el día de hoy todo lo que sea conducente a este tratado. Es todo, señor presidente. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas, buenos días a todos. Es para mí un gusto estar aquí para recordar que el primer minuto de este día, el primero de julio de 2020, entra en vigor el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Se trata de una continuidad y al mismo tiempo una modernización de lo que había estado vigente desde el primero de enero de 1994, el TLCAN. En ningún momento dejamos de tener en estos meses de negociación e implementación. No dejamos de tener esta relación comercial con los Estados Unidos y Canadá basados en un tratado, sino que, por el contrario, a media noche se sustituye un tratado por el otro. El T-MEC, como sabemos, es el resultado de un proceso de modernización del tratado que teníamos vigente, que permitió actualizar las reglas, unas reglas que nos permitirán hacer frente a los retos del siglo XXI. La parte que se moderniza es una parte que incorpora nuevos aspectos y hay una parte muy significativa que en la actualización de las reglas incluye nuevas áreas, nuevos capítulos que contemplan aspectos que no habían sido considerados en el TLCAN y que le dan un toque distintivo muy significativo al T-MEC. ¿Cuáles son estas nuevas áreas? Tienen que ver con capítulos de mejora regulatoria, capítulos de impulso a las pequeñas y medianas empresas, un capítulo muy importante que se alinea con una política del gobierno del presidente López Obrador, que es un capítulo sobre anticorrupción, la protección al medio ambiente, la inclusión de los derechos de los trabajadores y en general políticas de facilitación comercial, es decir, permitir que este flujo, esta integración comercial que tenemos con nuestros socios de América del Norte sea mucho más fluida. Así pues, es un tratado que le da continuidad al tratado que teníamos, pero sobre todo lo hace más incluyente y ese es un aspecto a destacar y un aspecto que se alinea con las políticas de desarrollo que se impulsan en este gobierno. Creemos por eso que es una palanca de desarrollo, no para obtener los mismos resultados, es una palanca de desarrollo porque vamos a obtener resultados en el que más regiones, más sectores, más mercancías y sobre todo más grupos sociales se beneficien de los frutos del comercio internacional. Quisiera nada más cerrar y decir que el comercio internacional es muy importante para la economía mexicana y también por eso constituye esta entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, una palanca para enfrentar los retos económicos que ha puesto a la economía mexicana el COVID-19. Decir que casi tres cuartas partes del PIB lo representa el comercio internacional. Entonces, sabemos que esta integración en América del Norte, una integración comercial, una integración productiva servirá para salir adelante de estos efectos económicos del COVID-19, pero sobre todo que nos generará espacios de desarrollo, espacios de inclusión en todo el territorio nacional. Quisiera simplemente terminar diciendo que este es un trabajo colectivo, es un trabajo de los miembros del gabinete, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría del Medio Ambiente. Todos ellos colaboramos para cumplir y dar, llevar a buen puerto la implementación del Tratado de Libre Comercio. Pero también la colaboración, acompañamiento de las leyes que teníamos que armonizar por parte del Poder Legislativo fue crucial para hoy estar, como ya ha dicho el consejero jurídico, listos para esta tarea. A mí nada más me resta agradecer al extraordinario equipo de la Secretaría de Economía, encabezado por la subsecretaria Luz María de la Mora, todo su equipo y todos los demás participantes, el director general del INPI, Juan Lozano, el director general de Normas, Alfonso Guati, el enlace jurídico Edwin Ramírez y todo el equipo que en los últimos seis meses estuvimos trabajando en hacer este día posible. El TEMEC es un trabajo colectivo, es un trabajo por México y seguramente lograremos de este tratado comercial convertirlo en esa palanca de desarrollo y no solamente de intercambio comercial. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Bueno, si se me permite, en primer lugar, felicitar al pueblo y al gobierno de Canadá hoy en su Día Nacional, que entra en vigor también este tratado. Quiero felicitarnos a los tres países. Breves reflexiones que quisiera compartir con ustedes. Gracias. Hace dos años, hoy son dos años del triunfo histórico que ya mencionó el señor presidente de la República, se pensaba que este tratado era casi imposible, que era muy improbable que se llegara a él. Pero si además nos hubiésemos hecho la pregunta hace dos años, ¿se podrá lograr un tratado así que además implique una mejora sustantiva en los ingresos de los trabajadores en México? ¿O el tratado va a seguir siendo fundamentado en bajos salarios, como pasó en los últimos años en su primera etapa de este tratado? Si se hubiese preguntado, ¿será factible mantener la autonomía en materia energética o no? ¿O vamos a una integración energética en Norteamérica? ¿Será factible que el tratado establezca un mecanismo que nunca se ha aceptado o pocas veces se ha aceptado, casi nunca se ha aplicado en la relación entre ambos países, particularmente Estados Unidos y México, que son los paneles? Seguramente ustedes y quienes nos ven el día de hoy habríamos contestado, es imposible. Entonces, el día de hoy estamos en la entrada en vigor de un tratado que significa una apuesta para el desarrollo futuro de México basado en salarios competitivos y en que el trabajo gane, basado en 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 la certidumbre sobre el largo plazo para México. Entonces, es un hecho mayor y por eso estamos hoy aquí. Y por eso el señor presidente de la República, en llamada con el presidente Donald Trump, llamada que ustedes recordarán, se hizo con motivo de la pandemia para solicitar a Estados Unidos su respaldo, para poder acceder al mercado de ventiladores en ese momento muy, muy difícil, le comentó al presidente Donald Trump, en la visión de México este es un logro mayor, quiere decir algo muy significativo para nuestros países, más allá de nuestros gobiernos. Y por lo tanto, sería bueno, sería importante procurar encontrarnos con motivo de la entrada en vigor del tratado. Es una nueva etapa en la relación entre los tres países, por lo que acabo de explicar. Y lo mismo hizo, misma referencia hizo con el primer ministro Trudeau, en ese caso no proponiéndole un encuentro en presencia, porque el primero de julio, como ya dije, hoy es la fecha nacional del Canadá, pero sí algún tipo de celebración, conmemoración, si es que se llevase a cabo el día de hoy. Bueno, pues esa fue la propuesta de México por la visión que acabo de decir. México ha sido un promotor importante de lo que hoy nos congrega, de esta entrada en vigor de un tratado que nos da certidumbre en las próximas décadas. Y pensamos, y piensa el presidente López Obrador, que vale la pena promoverlo, consolidarlo, expandirlo, porque vamos a vivir un mundo y lo estamos viviendo no sólo por el COVID, que es de suyo ya un reto muy grande, sino por la incertidumbre y las tensiones que estamos viendo en el mundo. Es un mundo diferente, cada vez muy distinto a lo que habíamos pensado hace unos años. Hoy hay tensiones comerciales muy serias, hay competencias muy fuertes, nuevas, más difíciles de resolver. También por eso México propuso a Jesús Cade que tuvo mucho que ver con lograr lo que hoy conmemoramos, celebramos este nuevo tratado para la Organización Mundial del Comercio, porque en el mundo tenemos un problema mayúsculo, es más, ni siquiera estamos de acuerdo en cómo ponernos de acuerdo cuando hay diferencias. Entonces, ha sido, esa es la posición de México que va a seguir siendo, ese es el interés estratégico. Como resultado de esas conversaciones, el día de ayer ya nos confirmaron y recibimos la invitación por una visita oficial de trabajo a los Estados Unidos a celebrarse el día 8 y el día 9 de julio. El programa y sus detalles, desde luego, los daremos a conocer en cuanto los tengamos ya terminados, pero la esencia de esta visita responde a lo que hoy estamos presenciando, que es la entrada en vigor de este tratado. Hay, desde luego, muchos temas, con Estados Unidos siempre los habrá y también con Canadá. El día 8 en la tarde será la agenda de trabajo de carácter bilateral, es decir, reunión de trabajo, encuentro del presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, conversaciones sobre varios temas y el día 9 por la mañana lo que tiene que ver con la agenda trilateral. Les vamos a estar informando los detalles de esto. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo entonces para concluir de esa visita? ¿Es una visita para qué? Primero, porque tenemos que subrayar para todas y todos inversionistas, instituciones financieras, pero también para el ámbito internacional en general, que hay un compromiso en Norteamérica para fortalecer el comercio, la inversión y el bienestar, subrayo el bienestar entre México, Estados Unidos y Canadá. Y un mensaje muy importante para todas y todos nosotros. El día de hoy no sólo entra en vigor un tratado, con todos los contenidos que dije, sino iniciamos una presencia muy relevante de México para la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Ese es el objetivo. Para eso va el señor presidente a los Estados Unidos y por eso habló con ambos mandatarios, el presidente Trump y el primer ministro Trudeau, y por eso vamos a estar en esta visita oficial de trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muy bien, pues yo sólo también agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el trabajo que se realizó. De manera muy especial quiero destacar la participación de Jesús Seade. Fue actor principal y gracias a sus buenos oficios se llegó a acuerdos en momentos difíciles. Es un experto social en esta materia, por eso también se está postulando y México lo apoya, el gobierno que represento, para ser el director general de la Organización Mundial de Comercio. Muchas gracias a Jesús por su apoyo. Bueno, entramos ya a la sesión de preguntas, de respuestas. Tenemos una lista de ayer. Berenice Tellez. Buenos días, señor presidente. Berenice Tellez. Bueno, pues mi pregunta tiene que ver con este segundo aniversario del éxito de este movimiento que lo llevó a la presidencia. Y bueno, si me permite, me hace un poquito larga mi pregunta, pero bueno, hace dos años de su gobierno, en una evaluación general, por un lado se encuentra un panorama adverso en contexto en contexto de una pandemia donde hay grupos políticos, empresariales, hasta delincuenciales que se resisten a esta transformación y que estaban acostumbrados a viejas prácticas de corrupción que ya se habían hecho como habituales y se habían normalizado incluso dentro de la propia sociedad, a pesar de un malestar que existía. Y por el otro lado está esta fortaleza suya, señor presidente, de esta empatía que ha generado con millones de ciudadanos mexicanos en contra de todas estas injusticias de gobiernos anteriores y donde su gobierno ha resaltado en temas de eficiencia administrativa en comparación a los otros gobiernos en temas de salud, seguridad, inversión en infraestructura a pesar de mucha oposición y el tema de los jóvenes, de pueblos originarios y adultos mayores. En todo este panorama general, que así de manera muy general estoy planteando, quisiera que usted nos dijera a los mexicanos, siempre usted ha apelado a la conciencia social y a la participación de todas estas gentes con las que ha generado empatía. ¿Qué sigue? ¿Qué tareas hay para estos ciudadanos en este contexto donde por un lado se ve ir la obscuridad y por otro hoy se está celebrando además la entrada en vigor de un tema tan importante como el tratado? Esa es mi pregunta. Bueno, pues estamos cumpliendo en efecto dos años del triunfo. Creo que el resultado es bueno a pesar de los pesares. No quiero presumir, no me corresponde evaluar, pero en redes sociales hay un texto de una ciudadana que dice nos tocó el peor momento estamos atravesando un mal momento con el mejor gobierno. eso es lo que muchos piensan, yo creo que el resultado es bueno, las mismas encuestas de los medios, no las que nosotros mandamos hacer, porque ya eso se terminó, nos están favoreciendo. tenemos más aprobación que el porcentaje de votos que obtuvimos hace dos años, más reconocimiento del pueblo. Y eso es lo más importante, el apoyo de los ciudadanos. Hoy, también después de informar, voy a agradecer el que me estén referendando la confianza, millones de mexicanos. Y reiterar el compromiso de no traicionar al pueblo, de no fallarle al pueblo de México. Acerca del futuro, del porvenir, creo que nos va a ir bien, estoy optimista. Ayer lo comentaba, siento que ya pasó lo peor, tanto por la pandemia como por la crisis económica, que ya se ve que la pandemia está perdiendo fuerza, hay datos, elementos para sostenerlo. Así lo han dado a conocer los médicos, los especialistas que están constantemente informando. Y en lo económico lo mismo, ya tocamos fondo. Les decía yo que el peor mes para la economía fue abril, desde luego mayo. También fue un mes difícil, el mes de junio, pero con menos efectos negativos para la economía nacional y para la economía de la gente, para la economía popular. Y espero que a partir de hoy, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el semestre que sigue sea de recuperación. Todavía en el trimestre de abril, mayo, junio se va a reflejar la caída. Esto porque se van a dar a conocer resultados por el Inegi sobre crecimiento económico, sobre todo, y se va a registrar ahí la caída de la economía. Pero vamos hacia arriba, vamos saliendo. También estoy muy satisfecho porque hemos protegido frente a estas calamidades, tanto de la pandemia pandemia como de la crisis económica, a la población más pobre, a los más débiles. Hemos destinado presupuesto como nunca a apoyar a los de abajo. Y esto ha ayudado a atemperar a que no se sienta tan fuerte la crisis económica. Hoy mismo estamos iniciando la dispersión de cerca de 50 mil millones de pesos para entregar de manera anticipada, pensiones por cuatro meses a más de ocho millones de adultos mayores y y a cerca de 800 mil niñas y niños con discapacidad y vamos a seguir apoyando. Entonces, es bueno el balance, pero me gustaría que nos acompañaran, que escucharan el informe, que vieran el informe a las cinco de la tarde. Como estamos ya en temporada de lluvia, no lo vamos a hacer en el patio, lo vamos a hacer en el recinto en el que se aprobó la Constitución Liberal de 1857, en ese recinto histórico. También para que no haya preocupación se le solicitó permiso al Instituto de Antropología e Historia para utilizar este recinto histórico. Segundo, vamos a guardar también la sana distancia, no se va a saturar, por eso a lo mejor no van a poder estar todos ustedes. Bueno, sí, vamos a estar, siempre vamos a estar, pero en lo presencial. Sin embargo, se van a poner pantallas para que puedan estar ustedes presentes y que nos acompañen, son invitados especiales. Bueno, vamos con Antonio Baranda. Gracias, buenos días, presidente, buenos días a todos. El día de ayer comentaba, presidente, que se van a interponer denuncias en contra de empresas que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad. Me gustaría que abundara sobre este tema, es decir, ¿qué empresas son las que estarían involucradas y en qué conductas habrían incurrido? Y específicamente preguntarle si los convenios presuntamente fraudulentos a los que hizo mención el día de ayer son de la pasada administración, son previos a la reforma energética y si están involucrados funcionarios de la CFE o de órganos autónomos. Sí, vienen de tiempo atrás estos contratos que nosotros consideramos fraudulentos. Fueron contratos pantalla, porque se hicieron licitaciones, se estableció un precio por el pago de la energía que la Comisión Federal de Electricidad, que la Comisión Federal de Electricidad le compra a las empresas particulares, pero era nada más la formalidad, la pantalla, la faramalla, porque de inmediato entraba un anexo con otra tarifa en la que se le tenía que pagar más a las empresas particulares, la mayoría empresas extranjeras y destacadamente empresas españolas. Entonces, esto se repitió durante mucho tiempo, antes de la llamada reforma energética y después de la reforma energética. Entonces, a todas luces se trata de un fraude a la hacienda pública y se están preparando las denuncias para proceder en contra de los responsables que deben considerarse en estas acusaciones a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y a los dueños accionistas de estas empresas, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, consejos de administración, si ellos se dieron estas autorizaciones y los que resulten responsables. ¿Hay órganos autónomos en este ramo ahí, presidente? Si participaron, sí, si avalaron este tipo de fraude. Entonces, lo que queremos es ponerlo de manifiesto, que la gente lo sepa, porque se engañó durante mucho tiempo al pueblo, hablando de que se le daba subsidio a los consumidores cuando el subsidio se le entregaba a estas empresas, cosa que no sucede en ningún país del mundo. subsidio, subsidio no sólo por pagarles altas tarifas, subsidios también por no cobrarles el costo de la distribución de la energía eléctrica, el uso de las líneas de transmisión de energía eléctrica, y también subsidio porque se permitía que aunque no entregaran el 100 por ciento de la energía, aunque entregaran el 40 por ciento se les pagaba el 100. Entonces, todo eso es lo que se va a ventilar, que quede completamente claro, que todos lo entendamos. Afortunadamente, ahora hay esta posibilidad de informar, no lo voy a decir hoy en el informe, pero lo digo ahora, esto es totalmente nuevo, esto es parte de la transformación, el que todos los días estemos informando. Nunca se había garantizado tanto el derecho del pueblo a la información como ahora. Entonces, vamos a explicar en qué consistían estos contratos, porque no es un asunto nada más jurídico o de tribunales, es un asunto que tiene que ver con la moral pública, que tiene que ver con la corrupción y que no podemos nosotros ser cómplices, mucho menos tapar estas irregularidades, por decirlo suavemente. Entonces, explicarlo bien importa mucho para que nunca más se vuelvan a repetir estos atracos. Yo siempre he sostenido que la justicia no sólo es castigar a los responsables, sino siempre procurar prevenir y así evitar en el futuro la repetición. Antes, aquí lo hemos comentado, se pensaba que la política era asunto de los políticos, que el pueblo no le entendía, más durante el periodo neoliberal que elevaron a rango supremo de la economía. ¿Qué decían? Eso es muy complejo, eso es muy difícil de entender, como si fuese la gran ciencia. ¿Cómo no lo vamos a entender todos? Si cada ciudadano es un economista, sobre todo imagínense lo importante de las mujeres economistas que tienen que administrar el escaso presupuesto familiar, muy buenas economistas, millones de economistas, las familias mexicanas. Entonces, vamos a explicar eso, porque antes era para el círculo rojo, nada más, el pueblo no tenía acceso. Entonces, sí vamos a presentar las denuncias, se están elaborando porque tenemos que fundamentarlas bien. Y si me permite un segundo tema, presidente. El día de ayer el fiscal general decía que en el estado de Guanajuato se vive un infierno de violencia y anunciaba una investigación en contra del fiscal del estado por el último operativo en el que fueron detenidos familiares de un presunto capo e integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. Desde su punto de vista se vive en el estado de Guanajuato este infierno de violencia que hace mención el fiscal y si considera que es conveniente que se investigue al fiscal estatal. El gobernador de Guanajuato ha señalado en las últimas horas que le ha preguntado a usted directamente si tiene algún problema con el fiscal del estado y que usted le dijo en corto que no lo tiene. Por eso mi pregunta, si considera que es conveniente que se investigue a este fiscal y eventualmente fuera… Es que no es un asunto personal, es que están mal las cosas en Guanajuato en cuanto a la impartición de justicia y sobre todo impera la violencia en el estado. Yo les he comentado que de todos los homicidios que se cometen en el país, del 15 al 18 por ciento, se llevan a cabo en Guanajuato. Es un asunto completamente atípico. Son muchos homicidios. Ayer, ayer les voy a mostrar, es de los días con menos homicidios en el país. Claro, han habido días más bajos en homicidios, afortunadamente, pero aún ayer, que fueron pocos o estuvo abajo de la media el número de homicidios. En primer lugar, Guanajuato. Esto es lo que está pasando. Ayer, 73 homicidios en el país, siete estados sin homicidios. En Guanajuato, 10 de los 73, 14 por ciento. Hay veces que llega al 20 por ciento. Entonces, se dan casos como estas detenciones y luego que jueces liberan a los presuntos delincuentes, porque tardó en llegar la orden de cateo o tardó en llegar la orden de aprehensión, y eso da motivo, pretexto para liberar a presuntos delincuentes. De modo que se tiene que llevar a cabo una limpia y lo tienen que hacer las propias autoridades de Guanajuato, porque no está bien. El pueblo de Guanajuato no merece vivir en la zozobra, en vilo, por la violencia. Esta limpia tendrá que alcanzar al procurador y al secretario de Seguridad. Eso lo tienen que decidir ellos, pero una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene estos resultados. Es como si no me aprobaran como presidente y yo alegara que me eligieron hasta el 24 y año. Y me quedo campante cuando la gente no me respalda. ¿Dónde está la democracia? ¿No es el pueblo el que manda? Entonces, en política, entre otras cosas, cuentan los resultados. Entonces, es un llamado a las autoridades de Guanajuato, de manera respetuosa de su soberanía, para que tomen cartas en el asunto. Y desde luego que la fiscalía tiene que hacer lo propio. Y yo respaldo las declaraciones y los puntos de vista del fiscal general Alejandro Germanero, le tengo confianza, aprovecho para felicitarlo por lo que dio a conocer el día de ayer. Dos cosas muy importantes, el que se está esclareciendo lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Fíjense, hoy en la mañana ya nos informan que uno de los involucrados que estaba detenido, un juez lo dejó a las 12 de la noche en libertad. Claro, no ha salido porque hay un plazo de 24 horas, ahora la fiscalía va a tener que defender el asunto. Pero imagínense eso, no se puede permitir que estas cosas sucedan. ¿Qué alegan siempre? Está mal integrada la averiguación. Bueno, el caso de Ayotzinapa es un asunto de Estado, que no se dijo durante mucho tiempo que había intervenido el Estado. Ahora, con el cambio decidimos que íbamos a aclarar este asunto a partir de ponernos de acuerdo todas las instituciones del Estado, para que se haga valer un Estado de derecho en el país, que nunca jamás se cometan estas atrocidades en el país. Es un asunto de Estado el que se aclare la situación de Ayotzinapa. Por eso, repito, felicito al fiscal por esta decisión. Y no es de que se integró mal la averiguación, si se trata de un asunto de justicia, porque no se puede nada más apelar al derecho y hacer a un lado la justicia. ¿Qué opciones hay si está mal integrada la averiguación?, pues que el impartidor de justicia proponga que se reponga el procedimiento, pero no utilizar una deficiencia en el caso de que se haya presentado como pretexto para dejar en libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué? Eso se tiene que terminar, porque detrás de todo esto, de esas fallas en los procedimientos, en el fondo es la corrupción lo que prevalece. Tenemos que limpiar de corrupción al gobierno en su conjunto. Lo otro importantísimo del día de ayer es el anuncio de que acepta la extradición el señor Lozoya, y que está dispuesto, según las palabras del fiscal, a dar a conocer todo lo que sucedió con relación a los sobornos de Odebrecht, todo el dinero que se repartió, eso no lo dijo él, el fiscal, eso lo digo yo, todos los involucrados. Eso va a ayudar muchísimo a que no se vuelvan a cometer esos actos de corrupción, a ir limpiando de corrupción al país, purificando la vida pública. Entonces, son momentos estelares, estamos en el terreno de lo inédito, de algo que nunca ha visto. Entonces, qué bien que con hechos se está demostrando que no hay corrupción y no hay impunidad. Entonces, esto aplica para todos, delincuencia común, delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco. Presidente, y si me permite dos temas más adicionales. Uno, si hay posibilidad de un reforzamiento de las fuerzas federales en el estado de Guanajuato por este escenario de violencia que se vive ahí. Y si el canciller nos pudiera comentar si en esta agenda trilateral del segundo día de la visita de trabajo del presidente podría participar el primer ministro de Canadá. Sí, estamos apoyándonos en las Fuerzas Armadas para garantizar la paz en Guanajuato, pero hay un asunto muy complejo porque se dejó crecer, está muy arraigado, hubo tolerancia durante mucho tiempo. Por eso, cada vez que se quiere detener a alguien hay incluso movilización de personas. Hay una red de base, una base de personas que ayudan, aprovecho para llamarlos a que no continúen con esas actividades, porque se tiene información de que hay nóminas en donde se paga. Entonces, antes, aceptando sin conceder que no había ingresos, pues se veían obligados, sobre todo los jóvenes, a tomar esa actitud de apoyo, de lo que comúnmente se le llama halcones, de estar informando y estar protegiendo a la delincuencia. Pero ahora hay otras opciones, hay alternativas, se está apoyando a la gente, se está apoyando a los jóvenes. Entonces, ojalá y ya no se participe apoyando a estos grupos que causan daño a la población, a la sociedad. Entonces, sí va a seguir interviniendo el gobierno federal, nos van a seguir ayudando de la Guardia Nacional y tenemos que darle protección a la gente, no van a quedar en el desamparo, o sea, vamos a continuar con presencia en Guanajuato por lobo, hasta lograr la paz, la tranquilidad. Acerca de la visita del primer ministro de Canadá, todavía no responden. Tengo entendido… Bueno, mejor lo explica. Muy brevemente, corresponde al gobierno de Canadá tomar su determinación, su decisión, anunciarla. Lo que nosotros diríamos es, desde luego México ve con mucha simpatía que se pueda llevar a cabo y que se tenga la participación de Canadá, porque somos los tres países los que hoy celebramos y participamos en la entrada en vigor del nuevo tratado. Entonces, suponemos que en el transcurso de las próximas horas, y si no días, el gobierno de Canadá dará a conocer cómo va a participar, si va a participar o no y sus decisiones. Pero celebraríamos mucho que estén en este encuentro entre los tres países. Sharon Monterrubio. Gracias, buenos días de Canal 14 del SPR. Primero, sobre Ayotzinapa, ¿hasta dónde llegó la mentira histórica y qué implicaciones políticas tiene que Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, finalmente haya aceptado ser extraditado? Y otra pregunta, de acuerdo a la encuesta telefónica de ocupación y empleo, el trabajo informal alcanzó 51.8 por ciento de la población activa. Considerando que… considera más bien que es suficiente los apoyos que otorga el gobierno y cuáles serían los perfiles que están pendientes por atender, además de qué manera el TEMEC apoya en la situación de mejorar los empleos. Sí, en el caso de la cuestión económica, de lo que preguntaste al final, estamos atendiendo a quienes se buscan la vida como pueden, en la calle, de manera honrada, por eso hay que decirlo, hay gente trabajadora, gente honesta, que tienen necesidad. Si no funciona durante décadas como ha pasado la llamada economía formal, pues fue creciendo la economía informal, la gente decide obtener su sustento, en sus casas ponen ahí la venta btal, en el caso superior loscales como no siguen. Esto hay gente que no haga la belongación correr,�o su argumentación hatten seleccionada Noisation, no, 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 cristian siendo qué va atitulado. Quisieran que no existieran, pero si no es por eso, imagínense, si la economía formal no crece, la gente ha tomado sus decisiones para tener ingresos y sí, en efecto, el peso de la economía informal en México es mayor que en otros países. Por eso tenemos que pensar en el empleo de la economía formal y también en los que no tienen empleo en la economía formal, muchos, millones. Entonces, los créditos que se están dando, por ejemplo, incluye a integrantes de la economía formal, pero también la mayoría son miembros de la economía informal, comerciantes. Ahora estamos ayudando a tianguistas, se está ayudando a taxistas, a quienes se dedican a las artesanías, a distintas actividades se les está apoyando y lo vamos a seguir haciendo, siempre, siempre. Por eso el esquema nuestro es distinto a lo que se aplica en otros países y a lo que antes se llevaba a cabo en el país con la política neoliberal. Antes era arriba, atender arriba, pensando que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, que si les iba bien a los de arriba les iba a ir bien a los de abajo. Y aún haciendo eso en el sector formal, porque partía de eso, de atender sólo el sector formal, pues se quedaba fuera la mayoría de los trabajadores o un porcentaje considerable de trabajadores de la economía informal, esa es otra de las bondades del método que se está aplicando de atender de abajo hacia arriba, porque se abarca a todos. Yo puedo decirles que en la base de la pirámide poblacional los de más abajo son los que tienen más programas de apoyo, de bienestar, a los que les estamos dirigiendo el mayor número de programas de bienestar. Entonces, quisiéramos ayudarlos más, pero son nuestras posibilidades, o sea, hacemos lo posible también para no endeudarnos, para no generar un daño mayor, porque si no sería un círculo vicioso. Por eso, fíjense, si con esta crisis pedimos créditos, se endeuda al país, ¿qué pasa? Pues ya en el futuro tendríamos que destinar más dinero del presupuesto a pagar intereses de la deuda, y si tenemos que pagar más intereses de deuda, se reduce el presupuesto que podemos destinar de manera directa al bienestar de la gente. Entonces, lo que estamos haciendo es liberar fondos con austeridad, no permitiendo la corrupción, y esto nos está funcionando, pero siempre vamos a buscar ayudar de abajo hacia arriba. Sharon, ¿tu otra pregunta? Sobre Ayotzinapa y la mentira histórica, precisamente, se construyó toda una narración para implicar a los propios estudiantes en el tráfico de drogas, un personaje como Cerón se dedicó a construir grandes mentiras antes de él, artífice de la mentira del caso de la niña Polet, y luego como director de la Agencia de Investigación Criminal sembró la evidencia en Cocula. Sí, se está haciendo la investigación por parte de la fiscalía y se va a aclarar todo. Yo entendí ayer lo que dijo el fiscal de que se desconoce lo que se llamó, entre comillas, verdad histórica. O sea, todo esto que fabricaron acerca de la desaparición de los jóvenes, según entendí, el fiscal expuso que se tienen todos los elementos para demostrar que fue una gran simulación. Y que ya hay pruebas de lo que verdaderamente sucedió. Y yo celebro esto. Y la instrucción, por lo que a nosotros corresponde, es de que no se proteja a nadie, que no hay impunidad, que el que participó sea castigado. Y bueno, sobre las implicaciones políticas de Lozoya al aceptar ser extraditado. Bueno, pues eso también va a ayudar mucho, porque seguramente él va a declarar. Está, según entiendo, aceptando la extradición por un acuerdo con la fiscalía para lograr algunos beneficios en cuanto a su posible consignación y condena, aportando información, es decir, dando a conocer lo que sucedió. Esto es muy importante. Daba mucha vergüenza, por ejemplo, que en otros países, por el caso de Odebrecht, estaban en la cárcel altos funcionarios, hasta presidentes, y en nuestro país nada, nada absolutamente, o sea, campeones en impunidad. Entonces, que esto, aun con el tiempo, se aclare, se repare ese daño, va a ayudar mucho a sanear la vida pública del país. Entonces, ¿qué sucedió?, ¿cómo se recibía ese dinero de soborno?, ¿a dónde iba a parar?, ¿quiénes participaron? Ayer el fiscal habló un poco de que había personas relevantes, ¿cómo dijo al final?, ¿no tienes la declaración?, porque es un lenguaje así, no como el que usamos aquí en la mañana, más técnico, físico. Ya al final habló de esto. Hace 10 años no podíamos hacer esto, no se podía, o sí, ya hace 10 años, no, todavía no. Sí, nos desesperamos de que… ¿cómo decimos?, está muy lento en internet y antes era el telegrama. Personas de relevancia. Personas de relevancia. ¿Cómo? Personas de relevancia. Personas de relevancia. A ver si lo escuchamos. Me llamó la atención eso, personas de relevancia, de acuerdo a… Una vez que esta etapa se haya cumplido, se iniciarán de inmediato las diligencias procedentes para esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados y sus beneficiarios de los delitos ya señalados, incluyendo personas de relevancia, esto es en términos coloquiales, machuchones, personas de relevancia o grupos políticos. ¿Qué son grupos políticos? Partidos. ¿Cuál es la definición de un partido político? Es la agrupación de ciudadanos que tienen como propósito llevar a cabo una acción política política con principios o grupos políticos que hayan participado o se hayan beneficiado de estos despojos a la nación mexicana. Por lo que corresponde al Ejecutivo, además de que esto ayuda a aclarar cómo funcionaba el régimen corrupto, también podríamos obtener algo, sí, de lo que se recupere. Tanta falta que hace, hasta ahí. Señor presidente, el caso, el escándalo de Odebrecht afectó a 12 países y a cinco presidentes y expresidentes de América Latina. ¿Considera que el caso puede llegar a involucrar al expresidente Peña Nieto? No tengo elementos. Eso va a corresponder a la fiscalía y de las investigaciones que se realicen, pero sí va a ser interesante el proceso. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos con Urbano. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios. Julio. Yo quisiera preguntarle si el día 8, estando usted allá en Estados Unidos, va a tocar el tema con el presidente Donald Trump acerca de la ayuda que él se había comprometido a enviar a los países de Centroamérica. México cumplió con programas, con Capital, y usted nos decía que los Estados Unidos hicieron el ofrecimiento, pero no cumplieron. Esa es una. El otro tema, aprovechando que está el canciller y la secretaria de don Julio, preguntarle si con este panel de controversias que se incluye ya en el tratado se ahuyenta de manera definitiva esa vieja certificación, esas amenazas arancelarias y todo va a negociarse dentro de este panel para la tranquilidad de los mexicanos, todas las empresas inversionistas, sectores, todo esto. Esa sería la primera pregunta. Si quiere le planteo las tres para si les pueden ayudar a los secretarios. El otro tema sería preguntarle a la secretaria cómo se va a ayudar a estos sectores que pararon antes, que fueron los primeros en detener por el COVID y que son los últimos que van a recuperarse. Hace unos días estuvieron aquí afuera, incluso le trajeron música y serenatas y todo, un movimiento que se llama Movimiento La Música nos une. Manuel García Maracaibo los encabezaba, son casi 125 mil trabajadores entre staff, bailarines, artistas, promotores, conductores, transportistas, personal de iluminación, todo este gran grupo. Y ellos quisieran preguntarle, señor presidente, cómo se les podría beneficiar, porque sin duda va a ser un periodo muy, muy, muy largo, como lo dice el doctor Gatell, y ellos serían de los más afectados. Tal vez la secretaria nos puede apoyar en este tema. Y la última, aquí tal vez don Julio nos puede ayudar un poco, es acerca de los factureros o las empresas factureras. Yo observé que hay al menos tres niveles de investigación. Usted nos decía que hay empresarios que ni siquiera conocían que estaban siendo objeto de un fraude, de sus contadores, y que ya han aceptado ir al SAT, negociar y ponerse a corriente. Pero hay otro nivel, otro grupo, que son quienes sí sabían que había fraude y colaboraron. ¿Qué se va a hacer en ese caso? Y más allá, ¿qué se va a hacer con los despachos jurídicos, con los despachos contables que existen? Usted seguramente tiene el reporte ya de todos ellos, algunos de ellos incluso son de personajes que en el pasado fueron sus persecutores, que son abogados muy afamados, pero que siguen vigentes. ¿Y ahí qué se va a hacer? ¿Se les va a perseguir si va a haber detenidos o va a haber punto final? Gracias, señor presidente. Gracias a todos. Bueno, yo creo que es oportuno aclarar que nosotros no fabricamos delitos a nadie y que actúamos con completa transparencia. Cuando sabemos de ilícitos o presuntos ilícitos, se presentan denuncias a la fiscalía, que también debemos de recordar es un organismo autónomo. Antes el fiscal, que se llamaba procurador, dependía del presidente, ahora la fiscalía es autónoma, esto es nuevo y muy importante. Entonces, en el caso de los factureros, ya lo hemos dicho, se encontraron estos de Falcos, que son dos tratamientos, en efecto, los que promueven estas prácticas, los despachos que se dedicaban a estos ilícitos y la gente, los contribuyentes que cayeron en estas insinuaciones, en la tentación de ahorrar dinero, de no pagar completo las contribuciones o los impuestos. Entonces, muchos también no sabían, tan es así que se están regularizando. Mucha gente está asistiendo ya, está llegando al SAT a regularizarse. Es decir, quiero ver cómo está mi situación y si hay facturas falsas y tengo que corregir, lo hago. Entonces, ese es el plan, pero sí son dos tratos. En el caso de los autores intelectuales, de los que promovieron este sistema de defraudación a la hacienda pública, son demandas penales. Esto Julio lo puede explicar. Acerca de lo del tratado, una de las cosas importantes es que son reglas claras, ya no pueden haber cierres de frontera o aumento en aranceles de mercancías sin un procedimiento de tipo legal, con los famosos paneles donde participen los tres países, representantes de los tres países. Entonces, esto nos da mucha certidumbre. Incluso hasta para las cuestiones laborales, no es que venga una infección y no se está cumpliendo con la ley laboral del país o hay maltrato a los trabajadores y de inmediato se cierra esa empresa o se cierra toda la rama productiva, no sólo de la empresa, sino de toda una actividad productiva. Por ejemplo, la industria de autopartes, si es una empresa de autopartes, toda la industria de autopartes se le impide seguir exportando. No, es un procedimiento en donde se tienen que aportar pruebas, intervienen los tres países. Entonces, sí es un avance lo del tratado. Pero las dos cosas las explican tanto Julio como Graciela. El presidente de la República instruyó tanto al SAT como a la Procuraduría Fiscal que hicieron una revisión de las empresas para ver cuáles se relacionaban con posibles empresas que se dedican a la facturación. No sólo son empresas, sino también son despachos que tienen esta actividad ilícita. Se le presentó al presidente una lista de empresas que están perfectamente relacionadas, despachos que están relacionados y infinita cantidad de personas que han hecho uso de las facturas falsas. Como bien dice el presidente, en el caso de los operadores de los que ofrecen la factura, saben que están cometiendo un ilícito, porque esa factura va a ser para quitarle ingresos al gobierno federal. Entonces, se determinó presentar denuncias penales, ya se presentaron cinco denuncias penales en contra de los factureros. Y a las personas que de buena voluntad utilizaron sin saberlo las facturas y que quieran regularizarse, se les invitó y se les está invitando a que pasen al SAT, que cubran sus impuestos y, como los convenios que tiene el SAT muchas veces, se van a regularizar sin llegar ni al crédito fiscal ni a la denuncia penal. Básicamente, eso es lo que se hizo. Por supuesto, se tiene una investigación sobre todos. No se va a dejar a nadie impune si se encuentra que vendieron las facturas o, sabiendo que había un ilícito, compraron estas mismas. Esto es muchas gracias. En el caso de los despachos, don Julio, ¿qué tratamiento se les daría? ¿En el caso de qué? De los despachos contables y jurídicos. Es la misma situación. Lo mismo. Tanto despachos contables como despachos de abogados se dedicaron también a esta actividad y también van a ser denunciados. Perfecto. Gracias. Gracias por su pregunta respecto a las medidas unilaterales que pueden tomar algunos de nuestros socios. Los paneles, aquí decir dos cosas. Por una parte, efectivamente el tratado define muy bien los paneles. Los paneles ya existían en el Telecán, pero estaban condicionados a que si uno de los socios no respondía, no se formaba el panel. La gran ventaja en el T-MEC es que el panel se va a formar independientemente de la voluntad de las partes. Entonces, hay un avance en ese sentido. Y por otra, hay dos tipos de paneles, los que tienen que ver con respecto al contenido laboral y los que tienen que ver con disputas entre empresas de ambos lados de la frontera. En el caso de lo laboral, nosotros hemos estado trabajando mucho con el sector privado, con las cámaras empresariales, porque nos parece que la mejor defensa para estos paneles es que no generemos las condiciones para que se den. Y les pongo un ejemplo, había mucha preocupación porque había noticias que Estados Unidos o algunas empresas en Estados Unidos iban a demandar por el trabajo infantil y el trabajo forzoso. y cuando los empresarios nos llamaron alarmados a la Secretaría diciendo que venían miles de demandas por estos temas, pues la respuesta era muy sencilla. Está mal que haya trabajo infantil y trabajo forzado en México, tenemos que cumplir con la ley. Y por eso, digamos, y eso es ayer algo que reflexionaba en una de las entrevistas, es también este gobierno, este tratado se alinea con los programas prioritarios del gobierno. Hoy los niños en México tienen becas a todos los niveles de gobierno, justamente para que no tenga que estar en los campos agrícolas, justamente para que no haya trabajo forzado. Entonces, lo mejor que podemos hacer para nuestra estrategia en los paneles es prevenir, es prevenir que haya democracia sindical. Pero eso es algo que este gobierno iba a impulsar con el T-MEC o sin el T-MEC, que se respeten los derechos de los trabajadores. Pues imaginen un gobierno que no quiera que se respeten los derechos de los trabajadores. Bueno, este gobierno está decidido y el trabajo conjunto que hemos hecho con la Secretaría de Alcalde en el sentido de avanzar y poner en vigor todo lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, creemos que hemos estado haciendo ese trabajo, que hemos estado trabajando muy fuerte, hemos hecho talleres, hemos dado a conocer el contenido laboral del tratado, justamente para que las empresas estén preparadas. Y si se forma el panel, pues responderemos conforme a los tiempos. Está muy normado. Tiene que haber una demanda en Estados Unidos, tiene que aprobarse como tal la demanda en instancias de Estados Unidos o de Canadá y nos llega a nosotros la demanda. Tenemos cinco días para responder y después se inicia la formación del panel y el dictamen. Es cierto que estos paneles van a ser más cortos que otros. Estos estamos estimando que duren aproximadamente seis meses. Y como decía el señor presidente, un fallo negativo, si lo hubiera, no va a afectar a toda la rama productiva, no va a afectar a todo el país, va a afectar a la empresa involucrada. Pero lo mejor es que trabajemos con esa empresa involucrada. Y lo mejor es la señal que mandamos para la inversión extranjera que viene al país. En México se respetan los derechos laborales. Gracias. Y ya nada más la tercera, acerca de los recursos, señor presidente, que no se enviaron a Centroamérica y que México sí cumplió, ¿va a tocar el tema usted? Vamos a tratar básicamente lo relacionado con el tratado, pero vamos a conversar seguramente de otros temas. Y ya ustedes conocen cuáles son nuestras posturas en todos los campos, pero consideramos que es muy importante lo del tratado, es muy oportuno además en estos tiempos, que va a ayudar mucho a la economía de los tres países, que va a ayudar mucho a los pueblos de las tres naciones. Entonces, desde el crack, desde la crisis mundial del 29-33 del siglo pasado, no se enfrentaba a una situación económica tan grave en el mundo. Y el que entre en vigor este tratado y que nos pongamos de acuerdo para fortalecer las economías empresas de América del Norte, va a ser de mucha ayuda. Entonces, por eso voy, por eso la entrevista, el encuentro con el presidente Donald Trump, y va a ser el día 8, la reunión con el presidente Trump, si decide, y ese es un asunto desde luego de su incumbencia porque es un país libre, soberano, si decide el primer ministro Trudeau asistir, que sí va a ser para nosotros algo mejor, o sea, porque es un acuerdo de los tres países. Pero cada país tiene sus propias decisiones o toma sus propias decisiones en las circunstancias que se presenten estos asuntos en lo económico, en lo social, en lo político, todo eso influye, porque aunque es una reunión de trabajo, pues no deja de ser una reunión política, porque hay que entender que todas las relaciones entre gobiernos son relaciones políticas. Yo hablaba que nosotros nos guiamos, nos ceñimos a lo que está establecido en nuestra constitución política, porque como ha habido tanta distorsión sobre la palabra, el término, el concepto de política, se piensa que es algo corriente y la política es un noble oficio, es tan importante y tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces, a veces se dice yo no soy político. A mí me gustaría… ¿no tienes el poema de Brecht sobre el analfabeta político? A ver, porque es interesante. Claro, una cosa es la política y otra cosa es la politiquería, eso sí, eso sí se tiene que distinguir, pero la política es una actividad, es un oficio, algunos dicen una ciencia, un arte, pero en fin, es algo importante. Y ya les… ¿sí? Ahora te toca a ti. Ponte el poema de Bertolt Brecht, dramaturgo alemán y dice… El analfabeta político. El peor analfabeto es el analfabeto político, no oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe, el imbécil, que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. Entonces, no hay que hacer analfabeto político. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Aquí está la lista, mañana, porque tengo que ir a terminar el informe. Nos queda Silvestre, Manuel, Hans, Paul Velásquez, Héctor y los que se apunten. O así, y Sara. Vámonos, adiós, adiós. Amén. Gracias.